No, no te llegará, dichosa era, un dichoso pueblo contra el rey. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será la única ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestros sueños, en María la Nación. En nuestra patria, en nuestros sueños, en María la Nación. En nuestras patria, en nuestros sueños, en mis tierras, en accessible